Pero mira a Leila, por Dios. Se alejó de nosotros. Estoy muy enojado con ella. Ay, sí. Ya déjala ir. Que cada uno haga lo que quiera. Y quizá el lugar al que fue es un lugar peor. Mira todo lo que tiene que decir mi chico filósofo. ¿Cómo sabes de esas cosas, eh? ¿Qué dice? Terminará esta noche. ¿Qué terminará Dahan? ¿Cómo vamos a saber? Pregúntale a él. Quizá se confundió. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Ebekir? ¿Has visto la última publicación de Leila? Ay, no la he visto. No me la muestres. No contesta su teléfono. ¿Quién, eh? ¡Dahan, por supuesto! Dahan le envió mensajes ridículos. Ella también le está llamando, pero está enojada porque no contesta. Espera, está llamando. Hola, Dahan. ¿Qué pasa? Voy a parar todo este sistema ahora. No sé de qué estás hablando. Pronto lo verás. Pero no me odies. No te enojes conmigo. Por favor. Dahan, no hables como un loco. Siempre te amaré. No lo olvides nunca. Dahan, no sé por qué estás hablando así. ¿En dónde estás? Dime. Frente a su casa. ¿Frente a la casa de quién estás, Dahan? No importa. Todo lo que quiero es vengarnos a todos. Cuídate. Espera, no cuelgues, Dahan. ¡Dahan! ¡Dahan! La vista es realmente hermosa, ¿verdad, Leila? Disculpa, mis modales. Se me olvidó. ¿Qué te puedo servir? Eso no lo bebo, gracias. Ay, querida. Algo muy frío. Osan, los empleados tampoco están aquí hoy, ¿verdad? No, se fueron a la isla con mis padres. Está bien, yo les puedo servir. Tomaré una chaqueta. Tengo frío. Enseguida vuelvo. Cinco, seis. Tengo frío. Aceliaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No quieres tú también, no sé, una casa como esta? Melissa, el clima está muy bonito. Hay estrellas y eso, ¿verdad? ¡Ya llegaron nuestras bebidas! Gracias. Aquí tienes, Leila. ¡Ah, permíteme! Esto es algo sin cosas malas, así que puedes beberlo, ¿eh? ¿Qué número es ese? Cuarenta y ocho. Pero este es el diecisiete. Estamos en la casa equivocada. Tenemos que seguir por este camino. ¡Vamos, caminen! Contesta, Dahan. Vengan. Contesta. No pienses, ¿qué hace frío? Yo me voy a meter. No te preocupes. Pero... ¿Ella no puede entrar con ese vestido? Es una cosa fácil. Nosotros nos encargamos. Mejoriz. ìE". No. 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 ¿Dajan? ¿Qué estás haciendo? Retrocede ¡Dajan, baja tu pistola! Todo ha terminado ahora ¿De qué estás hablando? Dajan, no hagas tal cosa Detente Entrégamela ¡No te acerques! ¡Kanath! ¡Dije que no te acerques! Cálmate Dajan, está bien Cálmate, Dajan, cálmate ¡Cállate! Es mi turno de hablar ¡Dajan! ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? ¿Estoy loco? ¡Eso creen! ¡Díganme! ¡Me arruinaste! Lleva a Leila y vete a casa Dajan, no te dejaré No iré a ningún lado Por favor, suelte esa pistola Vámonos juntos, Dajan ¡Ven! ¡Retrocede, Aisha! ¡Retrocede! Dajan, piensa en Aisha Baje el arma Vamos a calmarnos Y nos olvidaremos de todo esto ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! Calma Dajan, ¿vas a dispararnos a los tres? Melisa, cállate Solo cállate ¡No le tengas miedo! ¡Está bien, Melisa! ¡Hazlo! ¡Vamos, hazlo! ¡Melisa, ya cállate! ¡Dajan! ¡Mi amor! ¡Aisha, quítate de medio! ¡Por favor, ya lo maten! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Odié mi propia vida por ellos! Hice todo lo que querían Hice todo lo posible para que terminara No, pero... ¡Pero no lo hizo! No ha terminado No puedo soportar más esto Solo hay una cosa en la vida que valoro Y eres tú Pero casi te quitan de mí Y no dejaré que eso suceda No No Tengo una sorpresa muy bonita para ellos No, por favor Ahora entenderán cómo nos sentimos No, por favor ¡Dajan! Cálmate Está bien Al menos Deja ir, por favor a Melisa ¿Por qué? ¿Eh? ¿Es inocente? ¡Dajan! No, por favor ¿No se merece morir? Dime, Melisa ¿No te mereces morir? ¡Déjalo! ¡Basta, Dajan! ¡Dajan! ¡Basta! ¡Déjalo! ¡Deja que lo haga! Que termine consigo mismo y conmigo Lo siento mucho, Aiche Pero todo esto es para ti ¡Dajan, por favor! ¡No lo hagas! ¡Dajan! ¡Dajan! ¡No! No, 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 no.